Anillo de voz que puse en tu mano Anillo que símbolo de nuestro amor que unió para siempre por toda una vida a nuestras dos almas delante de Dios Hoy vives un día no más por mi culpa Perdona el impuesto que fui sin querer creyendo que solo con mucho cariño podré darte todo al dito mi ser Anillo de compromiso cadena de nuestro amor Anillo de compromiso y en la suerte quiso que uniera a los dos Soy pobre muy pobre y tú ya no has visto Me he dado miserias Me he dado dolor Aunque no lo quieras que vale un cariño Si no puede hacerte feliz con su amor Si algún día recuerdas al pobre que sufre que lucha y se arrastra por querer vivir Amado maldita que al fin promendigo que quiso elevarse por querer Porque gorotís por querer vivir Gracias por ver el video